It's your birthday It's your birthday Tequila It's your birthday It's your birthday ¿Quién va a tomar conmigo esta noche? ¿Quién va a tomar conmigo esta noche? It's your birthday ¿Quién quiere tomar? It's your birthday Whisky Aguardiente Hennessy Johnny Walker ¿Quién va a tomar conmigo? ¿Quién va a tomar conmigo? ¿Quién va a tomar conmigo? Los que están celebrando cumpleaños, mano arriba ¡Sube! It's your birthday ¿Quién va a tomar conmigo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una bulla mi gente de México! ¡Vamos a miembros de fiesta! Llegó el tequila, llegó el tequila ¡Vamos a sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente que está celebrando el cumpleaños conmigo? Los que están celebrando el cumpleaños ¡Happy Birthday! ¿Quién quiere Tequila? ¿Quién quiere? ¿A más de ingresos? ¿Alto, por favor? ¿Qué sigue? ¿Qué sangran me pic Mmmm... ¡Más de « kökaciónase» ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!